Hola, muy buenas a todos viciosos y viciosas, soy Shini y aquí continuamos con los juegos de Switch que me compré en el Prime Day de Amazon hace ya dos semanas, si lo recordáis el 16 de este mes, de julio, se celebró el Prime Day. Para todos aquellos que somos compradores Prime en Amazon, es un día, bueno este año ha sido más largo, ha sido un año y medio, un día y medio, perdón, en el cual todos aquellos que somos Prime, tenemos clientes Prime, tenemos ofertas y tal, y bueno, ya enseñé, tanto en Twitter como en la semana pasada, que encontré una oferta muy buena de juegos de Switch y bueno, la semana pasada vimos Mario Kart, 8 Deluxe, Arms, vimos también Sonic Plus, que más, que más, que vimos, que vimos más, a ver si tenemos por aquí, sí, solo nos dio tiempo a Mario Kart, Arms y Sonic, Sonic, Sonic Mania Plus, pero en realidad solo enseñamos el Sonic Mania, pero no juguemos, esta semana jugaremos a los dos que faltaban, que era el Xenoblade Chronicle 2 y Bayonetta, y hoy vamos a empezar por el Bayonetta, así que vamos allá, sí chavales, vamos a ver, no voy a gritar mucho porque estoy grabando por la noche y mi chica está rumpiendo, así que no quiero despertar a mi mujer y no quiero molestarle, así que dicho esto, vamos allí, venga, pues nos vamos a Bayonetta, que si recordáis el pack de Bayonetta es Bayonetta 1, ya os enseñé que viene una tarjetita para descargar el juego de la Nintendo, de la tienda Nintendo, y luego el Bayonetta 2, que es el que viene en el cartucho, veremos Bayonetta 1, que es el que vamos a jugar hoy, veremos Xenoblade Chronicle, que es el que teníamos pendiente de ver, y seguramente que esta semana también hagamos o Shantae, como ya hicimos la semana pasada, porque seguimos consiguiendo transformaciones y tal, si os recuerdo de la semana pasada, o Sonic Mania, porque el Sonic Mania, hasta que no me pase Sonic Mania, no voy a jugar al Sonic Mania Plus, bueno, bueno, sí que jugaré, pero jugaré con uno de los dos personajes nuevos, el Mighty o la Ardilla, que no me acuerdo ahora, bueno, ya veremos, según como vaya pasando la semana y tenga más ganas, jugaremos alguna, o incluso haremos otra vez unas carrerillas de Mario Kart offline, porque todavía hasta que no coja el truquillo, no quiero jugar online, porque si no me van a fundir y voy a quedar siempre último, bueno, me dejo de enrollarme, y vamos a probar Bayonetta, vamos allá, vale, vamos a ver que tal, que tengo muchas ganas de jugar a este juego, venga, con tu maldad has violado los antiguos mandamientos, y has amado a un ser de la luz, nuestras leyes son claras, obligan a encerrarte eternamente, por lo que respecta a esta niña impura, debería permanecer alejada del camino de las artes oscuras, por siempre jamás, madre mía, empieza fuerte, ¿no? No he jugado nunca, ya, ningún Bayonetta, sé que es bueno, pero no he jugado nunca, Dios, ¿qué es esto? Levántate, mi niña, levántate y descubre todo tu potencial, usa tu poder y abre los ojos del mundo, Dios, qué miedo, ¡Bayonetta! ¡Uf, cómo mola, ¿no? Vale, vamos a ver cómo está esto, mando, no, vamos a jugar así, la cámara no sé cómo va, bueno, yo lo dejo todo igual, opciones de sonido, opciones de vídeo, ¡ah, el idioma, mira! ¿Idioma de las voces? ¡Ah, pues en japonés! Pues prefiero ponerlas en japonés, subtítulos, sí, lenguaje de los subtítulos, tutorial, sí, activado o desactivado y visualizaciones del tutorial, configuración preterminada, vale, pues ya está, aplicar los cambios, sí, los guardamos, vale, partida nueva, porque no tenemos ninguna partida, este juego guarda datos automáticamente, no apagues tu consola mientras esté guardando, ¡perfecto! dificultad, dejaremos la normal, vale, pues vamos a ver cómo es, en un universo de luz y tinieblas, donde la percepción es la realidad, Dios, qué lunaza, ¿no? ¡Uy! ¡Qué mal rollo! ¡Hostia! Y ya empezamos así de fuerte, pues estoy cayéndome, ¡Dios, cómo mola! Desaparecidos ya, de la memoria, no me ha dado tiempo, dos clanes que hacían, de guardián de la historia, de los poderes de las brujas de Umbra, que moraban entre las tinieblas, y los sabios de Lumen, los clanes, nos profesaban gran respeto, y el esfuerzo que hacía, para mantener el equilibrio entre ellos, garantizaba justo el paso del tiempo, ¡Uy! ya lo podemos controlar a ella, este equilibrio, sin embargo, no duraría eternamente, Dios, sí que hace piruetas, sí que tiene sangre de juego, ¿no? Los clanes que una vez, conectaron en la armonía, vivían ahora en ciencientas, este producto se convertiría en odio, y esto desencadenó, en conflicto entre los clanes de Umbra, y Lumen supuso, entre un circuito, en un círculo, no me da tiempo a leerlo, perdonad, si leo mal, vicioso de combates, y emboscadas, asesinatos y muertes, fue una gran despedida, no, despiadada, fue una guerra despiadada, a pesar de tener, el divino empleador de Dios, de su parte, cayendo poco a poco, entre continuos asaltos, Brujas Umbra ganaban la guerra, si no me da tiempo a leer, y a jugar a la vez, Dios míala, un mula, yo voy a tocando botones, no tengo ni idea, de que tengo que hacer, Dios, Dios, que bicho más feo, ¿no? su victoria no duraría mucho, terminando la oscura, no sé qué, los humanos comenzaron, a castigar a las hijas, de las umbras, organizando cazas de brujas, acabando con estas, exhaustas, tras tanta guerra, sin demasiado esfuerzo, y subyugando, a aquellos, que opusieron, alguna resistencia, la fe de los humanos, de los milagros, de su dios, les impuso aún más, cazar a las, brujas, y no tardaban, en erradicar, todas las hijas, de umbra, de la faz de la tierra, vamos, somos una bruja, a todos a menos a una, bayoneta, Jail, estoy bien, vámonos, no te separes de mí, madre mía, no, que chungo, guardando, en la actualidad, aquí viene la antigüedad, Buffalo of Blood, como mola, ¿no? que mal rollo, y esta, ¿quién es? ¿será bayoneta? ¿qué hacen? se están matando ellos, ¿y eso? me voy a parar, el juego, el vestíbulo, el vestíbulo, ¿y cómo lo hago? elegir, cambiar atuendo, ¿qué más atuendos hay? rosa, parece una Sailor Moon, ¡oh, de Zelda, qué bueno, ¿esto qué es? traje de energía, que es, que en su momento, vistió una, afamada, cazarecompensas, galáctica, atuendo procedente del vestuario de la princesa del reino, champiñón, al que se le han hecho algunos arreglillos, ¡ah, es de la Peach esto! atuendo procedente del vestuario de la princesa de Sarasalan, a la que se le han hecho algunos arreglillos, vale, de la Peach, y la otra, la, no me acuerdo ahora cómo se llama, la del vestido amarillo, lo tenemos en Zelda, de un héroe legendario, diseñada con, un toque de valor, poder y sabiduría, y esta, ¡ah, sí, esta es de Samus! Vale, perfecto, pues no sé, me voy a poner, esta, me gusta más este, que el rosa, selecciono este traje, eh, jugar con esta ropa, sí, dificultad la de Samus, vale, elegir capítulo, el vestíbulo, vamos para allá, jugar, a ver qué tal, no tengo ni idea de cómo va el juego, yo he ido pegando botones antes, pero ahora espero que me expliquen un poco, a ver, si puedo leer a la vez, Dios, un cementerio, ah, no, esos son los créditos, madre mía, como mola, yuki saimura, cinemáticas director, yosuke hashimoto, Hideki Kamiya, el director, me está meando, parece que la, la cara huevo, ha caído, hasta el viejo cara huevo, el destructor acaba machacando al final, ¿no? ¿Sabes? Todavía no entiendo por qué demonios me has hecho bien hasta aquí, yo solo resparto la mercancía, eh, ¿a qué no sabes qué día es hoy? Uy, ¿qué está haciendo esto? Leer el libro del señor no va a servir de mucho, la gente está deseando que se cargaran de una vez a este gilipollas, echa un vistazo a tu alrededor, el viejo cara huevo no era muy popular, todo sea por la familia, si no, nos encargamos de él, se encargarán de nosotros, y yo prefiero los zapatos de goma, al cemento, pesa demasiado, ¿qué vamos a hacer? Esta ciudad es así, ¿qué sería de esta sociedad sin gente de buena voluntad como nosotros? ¿Qué metas en esos cabrones? La pasta tampoco está mal, madre mía, a ti estas cosas te vuelven loca, ¿no? Si por mí fuera, rezaría para que acabara bien frito, o por lo menos tostado, madre mía, reza todo lo que quieras, pero este solo acaba viendo el señor, si el señor baja a desayunar, no está pa' hostias, hablando de comida, ¿te queda mucho? Mis crios están haciendo una tarta pa' mi cumpleaños, los cabecillos son la hostia, venga, hasta ahora, ¿qué cojones han venido? ¿por este mamonazo? No veas cómo me jode esa luz, no veo nada, no veo nada, son mensajeros de Dios, descendiendo sobre sus divinos rayos hasta la tierra, Dios mío, señor, muéstranos el camino y protege las almas de nuestros seres queridos por toda la eternidad, hostia, claro, es una bruja, ¿qué hace? ¿se está metiendo en algún sitio? ¿quién son estos? Madre mía, Sears Faire, Affinity, Angels, son ángeles, ¿qué se lo está cargando? Hostia, se lo ha cargado, jaja, Madre mía, ¿no? Con la musquita, pareces cansado, deja que te duerma, ¡Venga! ¡Mierda, me manda huevos el día de mi cumpleaños! ¡Uf! ¡Tanta maría, madre de Dios! Esto todo está... Retiro el carabobo y todo eso está de broma. ¿Quién es este? La próxima vez que queráis ponerme, será mejor que os asegureis de que estoy muerto. Quitaos de mi vida, cargados. Dios. Rodin. Pero si es mi viejo amigo, Enzo. ¿Y si nos lo... ¿Largamos de aquí? ¿Qué tienes este pavo? Para huevo. Si das la palma, os voy a tener que volver a ese agujero por el dinero que me debes. Agelitos traviesos. Agelitos traviesos. Voy a tener que daros unos azotes. ¡Bingo! ¡Qué belleza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya se ha puesto la ropa que yo le hemos puesto! ¡Míralo! ¡Qué bueno! ¡Vayoneta! ¡Qué bueno! Una pistolaza. Venga, por ahí debajo. Por todas partes. ¡Madre mía! Venga, hasta luego. ¡Vaya morro! Mira que darme las pistolas más cutres. No te preocupes por la calidad. Tengo cantidad. ¡Venga! ¿Qué haces? ¡Dios! ¡Qué bueno! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Es una máquina, eh! ¡Armas! ¡Un montón de armas! ¡Armas! 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 ¡Ya no quedan! ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Jejeje! No es que estéis mirando que vais a hacer un trabajito. ¡Uf! ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Yo ya no te puedo dar más! ¡Oh, madre mía! ¡Yeah! ¡Jejeje! ¡No podemos saber! ¡Mientras haya música yo seguiré bailando! ¡Tía! ¡Vale! ¡Control táctil! ¡Moverse! ¡Salto! ¡Esquivar! ¡Pero no tenemos control táctil! ¡Toca! ¡Toca a un enemigo para atacar automáticamente! ¡Vale! ¡A ver! ¡Pulsa X! ¡Vale! ¿Qué más? ¡Siguiente! ¡Ah! ¡Vale! Combina A y X ¡Vale! ¡Hostia! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Ahora qué? Escapa Escapa de situaciones esquivando con ZR ¡Uh! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Muy chulo! ¿Cómo esquiva? ¿Qué más? Para activar el tiempo ¡Brujo! ¡Uh! ¡Qué guapo! ¿Y ahora qué? Los enemigos se moverán a cámara lenta por un determinado periodo de tiempo ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guay! Bueno, pues vamos para allá Un metal extraño termina de la coraza de un ángel Se usa como moneda de cambio en el infierno ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Que hemos activado el tiempo bala ¡Dios! ¡Qué guapo! ¡Venga, va! ¡Otra vez! ¡Uh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Vamos a por esto ¡Venga, va! 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 Joder, la paliza me está metiendo Bien, moneditas, moneditas Uy, esos que son Para disparar durante un combo Mantén pulsado X o A O sea Para disparar Ah, que bueno Que bueno Dispara hasta con las piernas ¿Qué más? Gira la palanca izquierda y pulsa X o A Ah Oh, que guapo Una vez activado apunte Dispara a voluntad Vale Tengo que hacer Ah, que bueno Vale, ya lo entiendo Vale, seguimos Uh, tenemos pistolitas Guau ively,Black Iカ 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 Cap I wrestri I I I Cago en la leche Ven aquí Madre mía, que múbula Eh, que yo estoy vivo No me puedes llamar así porque sí Lo que estás haciendo es ilegal, te aviso Vale, ahora sí que tengo vida, ¿no? Ya, por lo que veo Y ahora, ¿para dónde tenemos que ir? ¿Por aquí? No sé por dónde tenemos que ir Porque esto, ¿cómo se habla? Aquí nada Por algún sitio se tiene que poder ir Espera, que salía algo Pulsa B o para saltar Mantén pulsado B para prolongar el salto Ah, por aquí Vale, perfecto Entonces Vale, aquí estamos Qué miedo, eh, qué da Ah Joder, ¿quién los...? Me acababa de comprar El coche No os entra la cabeza Que en este mundo no pintáis nada Joder, ¿no? Con la bayoneta Madre Este es más fuerte, ¿eh? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! Oh, mola un montón El tiempo va a la, loco Sí, vencemos Chocate esos cinco Uy, así que me han hecho daño, ¿no? Ja, ja, ja Roddy me debería pagar Por usar estos juguetitos ¿Tú sabes lo que me va a costar Arreglar esto? ¿Cómo coño lo hago para meterme en estos pollones? El motor suena bien En fin Hablamos un poco de eso que has estado averiguando, Enzo Habla por esa boquita ¿Ves? Por eso quería irme de a casa Me acaba de levantar en el aire y algo invisible Y tú querías que te dé un informe ahora No me dejes ni respirar Sigue quejándote así Despertarás a cara huevo de entre los muertos Y no creo que eso os gusta a ninguno de los dos ¿Qué? Hasta otra bayoneta Algo me dice que te vas a tener que dar prisa Antes de que se arme una gorda Roddy, espera ¿Qué pasa con cara huevo? Con lo popular que era Seguro que le odian ahí abajo Tanto como lo odiaban tú Cuando estabas ahí arriba Sería mejor asegurarse De que no vuelve por aquí Cuando lo echen Eso con un lecho de flores se arregla Entiérralo Ya lo has oído Te doy cinco minutos Como tal vez más vas a casa a pata Hostia ¿Qué? No me vas a dejar aquí Hostia, me gusta el coche Vaya día, estoy hecho polvo Pero Vamos a dejarlo por aquí Porque bueno Ha sido la introducción Hemos empezado a ver cómo va el juego Que es de matar ángeles y demonios Está muy, muy guapo Me ha encantado O sea, ya tengo ganas de continuar jugando A lo mejor hago una serie y todo de Bayonetta Ya veremos Según lo que me dejéis en los comentarios Y tal, si queréis que haga O en el Facebook O en el Twitter Y nada, lo que digo siempre Darle a like Que ayuda muchísimo a los canales pequeñitos como el mío Suscribiros Darle a la campanilla Que de lunes a viernes subo un vídeo al día Y nada Gracias a esos 267 suscriptores Y si llegamos a 500 Sortearé una cajita sorpresa Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!